¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. So, hoy vamos a hacer algo completamente diferente, algo que nunca había hecho, ni aquí ni en ningún lado, entonces estoy un poco nerviosa. Creo que todo va a salir bien, aparentemente esto es fácil. Hoy vamos a hacer un maquillaje FX, que va a ser para Halloween, vamos a hacer una especie de zombie, algo raro, algo raro. Ahora, no puedo ponerles de que zombie glam, zombie algo, porque realmente no tengo un outfit, tengo una playera interior de mi papá que se puede arruinar, porque la vamos a manchar. Entonces, zombie. Vamos a necesitar una gelatina especial, que les pregunté por Instagram, que si querían ver cómo la hice y me mandaron al carajo. Me dijeron que no. Entonces, en la cajita de descripciones les voy a dejar el video de Mikey de Clamancourt, que es la que explica cómo hacer esta gelatina. Pero les voy a decir bien rápido, se hizo con grenetina, glicerina y agua. Todo a partes iguales, o sea, casi un poquito menos de agua. Yo usé dos cajitas de grenetina, que vienen cuatro sobrecitos. Usé este botecito de glicerina, que eran como 50 mililitros más o menos. Y lo mismo de agua. Esto lo revuelves, lo vas a meter al micro, 15 segundos, sacas, revuelves, 15 segundos, sacas, revuelves. ¿Por qué? No sé. Así lo explicó Mikey, así lo hicimos. Ahorita está caliente, entonces en lo que explico todo esto, si ven está súper líquido. En lo que explico todo esto va a espesar un poquito y ahorita empezamos a aplicarlo. También vamos a utilizar un poquito de sangre, falsa obviamente. Pero yo hice sangre con comida, porque no quería comprar un botecito de sangre de FX de verdad. Lo que yo utilicé fue miel de vainilla, colorante de comida rojo y Hershey's líquido. Jarabe de chocolate para hacerlo un poquito más oscuro. Aquí realmente no tuve medidas, solo fui como mezclando medio al tanteo. Y también les voy a dejar el video de donde saqué esta idea. No recuerdo cómo se llama la chava que lo hizo. Pero va a estar el link aquí abajito sobre la sangre falsa y la gelatina. Vamos a empezar. No traigo nada de maquillaje, pues porque nos vamos a cubrir todo el rostro. El tema con la gelatina es que se usa caliente, entonces tengan mucho cuidado. Primero pruébenlo en la mano, aquí de que en el dorso, aquí partes sensibles. Si está muy caliente para tu mano, probablemente esté muy caliente para tu rostro. Y recuerden evitar el área de los ojos. Y por favor que no les caigan la boca. Digo, no tiene nada malo que les vaya a hacer algo, pero no, hay que evitar todo esto. Bueno, voy a esperar a que enfríe un poquito más porque sigue estando un poquito caliente. Y ahorita regresamos. Hubo dos cosas que olvidé comprar para el video de hoy. Abatelenguas o los palitos como de paleta para poder aplicar esto. Entonces realmente lo estoy aplicando con cosas desechables y pupilentes. Se me olvidó comprar los pupilentes así como... Creepies, blancos o negros o algo así. Estoy súper nerviosa, venga. Súper nerviosa. Ok. Lo que vamos a hacer primero con esta gelatina es que la vamos a aplicar por todo el rostro. Traten de usar algo que puedan manchar, que no vayan a extrañar mucho. La verdad no les podría resolver muchas dudas sobre el tema de la gelatina o el maquillaje FX porque es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces están experimentando conmigo, más que nada. Lo que voy a hacer primero es que voy... O sea, voy a empezar de arriba hacia abajo, pues. Y lo que viene el video es que cuando estés haciendo esta parte estemos como inclinadas hacia adelante para que no escurra por los ojos. Queremos evitar toda esta área porque es súper sensible. So, ¿shall we? Lo que vi también es que lo tenemos que ir construyendo. Entonces ponemos, aplicamos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es como este tipo de movimiento. Como levantar, pues para que no quede una base como muy lisa. Ya somos un zombie, entonces tenemos la piel que sea fea. Y ya somos un zombie que sea fea. Si se va enfriando y se va poniendo como no tan manejable, lo pueden volver a calentar. Y pues, básicamente vamos a hacer este movimiento y esta técnica. Hasta que estemos contentos con el producto final. No sé qué pasa si me caen las cejas. ¡Qué asco! Voy a seguir dando pasos. Pasados. Una vez que esté contenta, regreso. Ok. Ya regrese. Esto creo que es lo más seco que se va a poner. Está de qué pegajosito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar polvo translúcido en todo este sistema para quitar el brillo. Y esperemos que también se quite como lo pegajoso. Una brochita gordita. ¡Ay! Da comenzón. Y voy a estar aplicando Coty Air Spawn. Por toda mi hermosa cara. Y ya se ve más feo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser maquillarnos. Entonces primero voy a poner como base. En todo el rostro. Y después vamos a ir aplicando un poquito como de negros, cafecitos, rojos. En las partes como más profundas. Por ejemplo los ojos. Tengo aquí de que me hice un hoyo. Aquí también. Acá también. Para ir haciendo como esa profundidad. Lo mismo que hacemos como con el contour. Pero en el... Pues en los hoyos. Voy a estar aplicando Wet n Wild Photo Focus Foundation. En el tono Soft Beige. Para mis ojos A lo mejor aquí abajo de la nariz Algo de los labios y los hoyitos Voy a estar aplicando Este delineador en gel de Maybelline Que es Maybelline ¿Cómo se llama? Eye Studio Es negro Entonces Ay, me despegué esto Un moco Y me despegué esto Ya parezco más zombie Ahora, con un poquito de labial rojo Súper rojo Este es de Javive En el tono red Voy a también dar unos como Golpecitos Para que parezca sangre Lo voy a tomar por la parte trasera de mi mano Y también voy a tomar La misma brochita como peludita Que estaba haciendo lo negro Para dar como unos Toquecitos rojos ¿Qué estoy haciendo? Me estoy maquillando ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo me veo? ¿Guapa o fea? Bien A ver ¿Cómo está Mina? ¡Sí! ¡Qué fea Mina! Me veo fea Aquí ya no tengo color Ya nada más estoy como Dando una pasada Como para difuminar Y que no se vea como Tan color de piel Sino que se vea como más Lastimado todo Ok Ahora Toques finales La sangre Inicialmente voy a poner De que como que En las heridas Voy a poner ahí sangre Y después yo creo que También Por alguna parte Me da mucha conversión Aquí Está demasiado dulce Y ahora solo como que Voy a soltarme el cabello Voy a limpiarme Y ahorita regreso ¿Me das un beso? ¿No? ¿Estoy fea? ¿No quiere? La cara Ya está asustada Como último paso Voy a tomar un poquito De Hershey's Para que la boca Este más oscura Demasiado el chocolate Ven ¿Quieres salir en el video? Mira Ahí Ven Ven Esa es la prueba De que no me salió Tan mal Este fue el maquillaje Para Halloween De este año Espero que les haya gustado Yo estoy muy contenta Con el resultado Nunca había hecho algo así Estuvo padre El proceso también está padre Comer tanto chocolate Creo que a medio diabetes Yo creo que la mejor parte Es que es súper económico Realmente Miren Aquí tengo el ticket De la HIV Y fueron 207 pesos Pero me compré Una Nutella de 60 Entonces probablemente Fueron como 140 pesos Algo por el estilo Es algo súper económico Si les gustó este video No olviden darle un like Una manita arriba Comentarme Qué es lo que quieren ver En mi canal Y seguirme en todas mis redes sociales Como Liz Guajardo M.U.A Liz Guajardo M.U.A En Facebook Instagram Twitter Y en mi canal de YouTube Nos vemos en la próxima Bye bye